Gracias por seguir con uno más uno. Aquí está el profesor Antonio Ciriaco, quien es dueño de los martes. Tú sabes que Adalberto y Stanley pasó el día de. Pasó el día de. Yo creo que ahora los temas que están sobre el tapete son temas de reformas. El presidente de la república en el día de ayer tocó de manera en su semanal, dijo que no había prisa para el tema de la reforma fiscal, aunque sí llamó a un consenso entre los principales líderes del país. Yo creo que el tiempo amerita. El tiempo amerita por diferentes razones, por razones que hay situaciones que pueden surgir en un entorno internacional que tú no controlas. Y todos sabemos los focos de tensiones que hay en diferentes puntos geográficos a nivel del mundo. También es importante que el tema de los beneficios políticos versus los costos políticos de una reforma. En la medida que tú comienzas a trabajar el tema de la reforma con tiempo, en esa medida el partido que está y que la aplica puede recoger beneficios políticos. De lo contrario, sí gana, se supone que deja eso al tiempo. Y el tiempo le perjudica. Y el tiempo le perjudica porque los costos lo asume él y los beneficios lo pueden asumir otros. Entonces yo creo que en ese sentido la economía dominicana y el país están en un buen momento para comenzar a perfilar el tema de las reformas. ¿Y por qué la reforma fiscal? Porque es la madre de las reformas. Cuando tú hablas, por ejemplo, de las modificaciones que se han propuesto al sistema de la seguridad social, tanto en su versión de pensiones como en su versión de salud, todo eso lleva dinero que el Estado no tiene en un momento determinado. El mismo presidente, cuando en los debates le preguntaron sobre el tema de la atención primaria, sencillamente dijo, bueno, eso es verdad, pero se requieren más de 20 mil millones de pesos. ¿Y dónde están esos dineros? De manera que primero tenemos nosotros que comenzar a perfilar las reformas fiscal. El gobierno, a partir de las autoridades monetarias y de economía, tienen que presentar su propuesta para luego entonces comenzar una discusión. Hay muchas instituciones con propuestas, hay muchas formas en las cuales uno puede modificar el sistema tributario en la República Dominicana. Pero sí yo creo que pueden haber consensos importantes, en el sentido que el sistema tributario, perdón, Alberto, tiene que ser simplificado. Eso es un elemento importante. Es decir, que el contribuyente y aquel que está en la informalidad tributaria no vea todo esto como un mecanismo de complicaciones. Entonces, eso es un elemento que yo creo que hay que tomarlo en consideración. Bueno, la economía dominicana en el año pasado tuvo un crecimiento mínimo, muy mínimo. Pero se prevé que para este año iba a superar esa situación y de hecho comenzó a crecer desde el primer trimestre del año. ¿Cómo sigue eso? ¿Cuáles son las expectativas? Yo creo que hasta ahora en promedio el Banco Central sacó su informe trimestral en el día de ayer, incluso lo subió a su página. Y en el trimestre, enero-marzo, la economía creció 4.1 en promedio. En los meses de enero y febrero había tenido un crecimiento de 5.4 en promedio. Sin embargo, cuando ha bajado el promedio debido a que en el último mes de análisis, en este caso en el mes de marzo, la economía tuvo una caída de 1.6, es decir, tuvo una desaceleración. ¿Qué pasaría ahí? De 6.2 a 1.6. Yo creo que ahí el Banco Central tendrá que hacer una explicación. Pero cuando uno analiza el trimestre, Adalberto y Stalin, por ejemplo, el sector de manufacturero local creció 1.1. El sector Zonas Franca en el mes de marzo creció 0.1. El sector de la construcción se desacelera y crece creo que 3.8. Incluso el sector gubernamental, que es la administración pública, creció menos del 1%. Quizá el sector turismo, bueno, tuvo un crecimiento de un 11%, pero ahí también hay elementos técnicos que yo creo que el mismo banco tiene que hacer una explicación. porque cuando tú comparas el crecimiento de marzo de este año, que evidentemente hubo una semana santa, que hubo una semana prácticamente que no hubo mucha actividad, y lo compara entonces con marzo del año 2023, que la semana santa no fue en el mes de marzo, sino en abril, entonces tú estás comparando obviamente dos situaciones en las cuales puede afectar en términos técnicos ese cálculo que hace el Banco Central. De manera que eso es un elemento que podría estar incidiendo en esa disminución, que el banco tiene que hacer esta explicación. Pero ya vamos a conocer muy pronto lo que pasó en abril. Claro, entonces en abril todavía no es información, porque el banco solamente la información que ha dado el trimestre. Pero debió ya de tener... Pero debió de haber dado esa información. Pero bueno, de todas maneras vamos a esperar cuando el Banco Central dé esa información. Pero lo importante de todo esto es que hay que tener cuidado por esa desaceleración. Y hay que darle seguimiento a esto porque en los periodos electorales los gobiernos aceleran la construcción. Claro. Y la apuesta en circulación de dinero. Y te voy a decir lo siguiente. Hay que decir, el banco, el gobierno retrasó incluso actividades de inversión durante el proceso eleccionario. Lo cual eso se refleja en la ejecución presupuestaria. ¿Para qué se debe eso? ¿Que no tenía dinero? No, yo creo que... Yo lo que pienso es lo siguiente. Yo creo que también tiene mucho que ver el tema del debate electoral en un momento determinado. Que tradicionalmente los gobiernos gastan mucho, aceleran mucho, hacen muchas transferencias de pagos en los tiempos electorales. Y eso evidentemente es una forma de tú ganar adectos. Y yo creo que en este caso, desde mi punto de vista, lo más probable, el gobierno se cuidó de esa parte. Porque analizando la ejecución presupuestaria, si tú observas, por ejemplo, hasta el mes de abril, el déficit del sector público no llega al 1%. No llega al 1%. Por lo tanto, hubo retrasos en los pagos, pienso yo, dentro de un contexto electoral. O tal vez las recaudaciones no andan tan bien, como se dice. No, las informaciones de la DGI indican que las recaudaciones están... Bueno. Están obviamente... Han fluido. O sea, quizás no fuese el caso. Yo creo que fue por el tema electoral, para evitar cualquier tipo de denuncia. Pero lo que tradicionalmente ocurre es que en las campañas se aumenta el gasto y se restringe una vez pasa la campaña. Así es, así es. Hay que recordar en el 2016, fue antes de la pandemia, lo que ocurrió. Claro. Claro. Que el gobierno solamente en ese... En ese... O sea, en ese... 40 mil empleados. En ese lácteo, claro. Sí, y bien, pues al otro día yo estaba... Claro, claro. Dijeron, sáquemelo de la lámina. Y yo creo que ahora no fue ese el comportamiento. Ahora, porque cuando tú observas, cuando uno analiza la información del Banco Central, que un sector que depende mucho del exterior, como el caso de las zonas francas, creció básicamente en el trimestre, menos del 1%. Hay que... Hay una observación que poco... Claro. He oído poca gente haciéndola. Cuando uno ve el crecimiento de las zonas francas del año pasado, que fue uno de los sectores que creció... Claro. ...y creció, el componente más importante de los que crecieron fue el tabaco. Claro. O sea, cuando la zona franca es tan diversa, ¿verdad? ¿Fue el tabaco? El tabaco, el cigarro. El cigarro. El cigarro. Que es procesado. Sí, sí, porque por eso aparece como el prestación de la zona franca. Claro, claro, claro. No es la materia prima. Claro. Pero también hay otro componente que es muy demandado en los últimos años dentro de la zona franca, que son los insumos y las partes médicas. Sí, sí. Que ha tenido un curso importante. Pero eso creció sobre todo en la pandemia. No, claro. Y ha seguido, en cierta manera... Sí, pero en menor medida. En menor medida, porque la pandemia generó una demanda adicional, evidentemente. Claro. Pero yo quisiera resaltar que la economía norteamericana, y para el caso de la zona franca, en el último informe que dio el Centro de Análisis Económico en Estados Unidos, el Buró, como ellos le llaman, se presenta ya una desaceleración de la economía norteamericana. Y yo quiero resaltar esto porque, como la zona franca depende mucho de esa demanda, eso también podría estar influyendo precisamente en ese proceso de ralentización del sector de la zona franca. Y como tú has dicho, hay componentes cuya participación es muy fuerte en el valor agregado de la zona franca y como consecuencia también se han ralentizado. De manera que esos son elementos que uno tiene que ver, los elementos particulares. Por ejemplo, el sector de la construcción es un sector que, a pesar de que ha sido muy fondeado, pero en el trimestre no tuvo, vamos a decir, ese desempeño. Claro, y cuando tú analizas, el peso que tiene el sector de la construcción es muy fuerte. Usted o yo, en la entrevista anterior que teníamos acá, con la presidenta de... A Coprovic. A Coprovic, que ella se estaba quejando de que las tasas de interés seguían altas y que los precios de los insumos de la construcción siguen altísimos. Mira, tú sabes que cuando tú revisas las tendencias de las tasas de interés, en promedio, o sea, el promedio, vamos a decir, ponderado, simple ponderado, ronda un 15%. Es alto. Que eso es alto. Altísimo, diría. Sí, eso es alto. Entonces, estamos diciendo, es el promedio de las tasas, que hay tasas que están incluso casi en un 20%, y cuidado. Por lo tanto, lo que está reflejando es que todavía la política monetaria en la República Dominicana es restrictiva. Y es restrictiva porque están esperando... Y no llegó el momento de que eso cambie ya. Bueno, Adalberto, tú sabes que la política monetaria en la República Dominicana es una reacción en muchos casos. A lo que pasa en Estados Unidos. A lo que pasa en Estados Unidos. Pero, pero... Y en Estados Unidos todavía... Pero nosotros desafiamos eso en algún momento. Sí, pero no en la magnitud que se debió haber hecho. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos las tasas están altas. Rondan en una horquilla entre 5.25 y 5.50. Y ya en varias reuniones que ha tenido la Reserva Federal, básicamente lo que han establecido es una pausa. Con esa... Una congelación. Una congelación. Por lo tanto, la República Dominicana no puede asumir una posición más flexible porque eso puede traer como consecuencia salida de capital y una presión en el tipo de cambio. Por lo tanto, una tasa de política monetaria de un 7 todavía es una tasa que expresa ciertas políticas monetarias restrictivas y las tasas de interés como consecuencia se van a mantener a ese nivel. ¿Y la materia prima? ¿Por qué siguen tan altas? ¿La cero? Mira, yo creo que ahí depende mucho de todo el tema de la cadena de suministro. Yo creo que hay un tema ahí que es un tema muy restrictivo porque muchas, por ejemplo, materia prima e insumos, que sus índices han bajado, pero también hay restricciones con el tema del transporte. Y dónde se concentran esas materias primas y dónde se producen esas materias primas. Y hay muchos lugares, por ejemplo, y puertos, que evidentemente están bastante controlados por el tema de los conflictos geopolíticos. Yo creo que también eso influye. Y los precios tampoco, en algunos casos, no se han desplomado. Por ejemplo, todavía tú encuentras que el precio, no sé, del acero está caro. Entonces, ¿y dónde se produce el acero? ¿Quiénes están demandando el acero? Todos esos son elementos que... ¿Y el cemento? Oye, el cemento, déjame decirte lo siguiente. Cuando tú analizas el informe del Banco Central, ha habido una caída prácticamente en el valor agregado del cemento. O sea, y parece que hay un tema de producción y hay un tema también de insumos que se utilizan y que se importan para el cemento que ha incidido en la producción de cemento en la República Dominicana. Entonces, cuando tú observas ese informe, que es importante, que salió del Banco Central, y dices, bueno, pero ¿cuál es el de ayer? Esa variable, que es un componente importante del sector construcción, tiene problemas en su producción. Por lo tanto, eso está incidiendo. Hay un elemento ahí también de los insumos que todavía están caros. Caros, altos. ¿Cómo habla de la aceleración en Estados Unidos? Y ahí me preguntaba yo, ¿cómo podría eso de hecho impactar una de las principales fuentes de ingresos que están marcadas en la República Dominicana, como las mismas remesas, con parte de esa diáspora que es importante? Sobre todo eso cuando lo contratamos con ese incremento que vemos de las aportaciones que han hecho en millones. Claro. Bueno, que ayer el mismo banco dio la información de que durante los últimos meses ya se han ingresado más de 3.400 millones de dólares. Y las proyecciones que hay es que eso supere los 11.000 millones. Ahora, ¿qué pasa? Hay elementos de rezago cuando todavía Estados Unidos, a pesar de que la economía se ha desacelerado, pero sigue creando empleo. Pero el ritmo de crecimiento sigue siendo importante. No, no, claro, claro. O sea, no estamos diciendo que ha habido un desplome. La catástrofe que se ha vinculado no lleva nunca. No, no, no. Estados Unidos, las proyecciones que hay es que este año tenga un crecimiento por encima del 2%, lo cual es un crecimiento alto y bueno para una economía como la de Estados Unidos, una economía desarrollada. Ahora, todos sabemos que había una lucha ahí contra la inflación y por eso las tasas de los fondos federales se han mantenido a ese nivel y porque la economía, a pesar de todo, de que las tasas son altas, ha venido creando empleo. Claro, evidentemente, esa creación de empleo en el último informe del Instituto de Estadística de Estados Unidos ya refleja de trabajo, refleja que hay un proceso de desaceleración, pero todavía a un nivel alto. Y por eso tú encuentras que el mercado de trabajo en Estados Unidos está prácticamente operando en pleno empleo. Eso significa que es una buena noticia para la República Dominicana, para las remesas que posiblemente vamos a recibir. Se nos acabó el tiempo, profesor. Ay, 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 ay. Muchísimas gracias. Siempre. Y el martes. Como cada martes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Juntarnos de nuevo aquí. Damas y caballeros, gracias a ustedes por su compañía. Será mañana cuando tendremos otra entrega de este sub-telediario. Buenas jornadas. noches. No os. labelola. No os. Ellos. No te tendemos aún así. byo видите. esté tú. Tod pas la anlamidad.